No, eso es como la confianza, antes lo estoy iniciando. Cuatro horas conectado en el Fortnite, pa' que no se me bajen los servidores. Un poco después, como un poco... ...y este juguete intelea, no más es el que conozco de verdad. Es el que no lo conozco. Ah, se salió. Bueno, gente, F por mí, porque no ha completado esta misión. La del heraldo. Yo sí, la completé, sí la logré completar. No, no, todavía me faltan dos, dos. Dígame, o sea, llevo cinco de siete. Así que hay que terminarla rápido. Dale, listo, dale, listo, pero pon duro. Al rato llega Santa Reina, gente. No, está rascando. ¿Por qué? ¿Por qué qué? ¿Por qué está bien? Ni modo. ¿Por qué? A los que le han hecho los del evento de ti, a ti y a mi primo. Ni modo, gente, no llegué al nivel doscientos. Este niño es bien grosero. Ese baile estaba en una partida y me fui, me fui, quién sabe por cuánto tiempo. Y me dejé ese baile de Grefg puesto. ¡No manches, me duró años! Ok. ¡Oh, sí, cargó! Última partidita. Ahorita vengo, gente. Intermisión. Cortes comerciales. ¿Quieres zafarte de los anuncios de Twitch? No, no me esponsorearon, así que no, no te puedo decir nada. Así que aquí les da un anuncio flotido del Maniwi. ¿Quieres ser más pro que un manco? Pues todos queremos, porque nadie somos mancos aquí, creo. Entonces, suscríbete al Maniwitz. Y cuando tenga mil suscriptores o más, cuando el Maniwitz tenga diez mil suscriptores, hará customs por pavos, claro, por pavos. ¿Me oíste bien? Así que suscríbanse. Meta, mil. Luego diez mil subs. Y ya. Así YouTube me paga bien. Y podemos hacer más proyectos. Voy a tener que... Sí, voy a tener que jugar solo. Porque Nick se fue. ¡Balagueado! Me siento un poco en la... ¡Balagueado! 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 ¡Maldí! ¡¿Cómo te maldí?! ¡Balagueado! ¡Piu, piu, 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 piu! ¿Muerto uno? Sí. Sí. ¡Ya me maté a uno! ¡Balagueado! 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 Pero ya tengo una kill. ¿Qué ubicaciones crees que se queden para el capítulo 4? Ninguna. Si vamos a otro mapa. Yo digo que se va a quedar... O sea, dijeron que se iba a quedar las ubicaciones más emblemáticas. Yo digo, mira, pinzos picados, obviamente. O sea, claro. Yo digo que se va a quedar los pisos picados, carretes. Carretes. Nadie va a carretes. Ah, no, sí. Carretes a lo mejor. Pero dijeron que íbamos a hacer un nuevo capítulo. Entonces, un nuevo empano. Uf. No, no, no tenía MADS. No, no tenía MADS. No, no tenía MADS. No. No. Cambio. No dejé 24 bebidas. Si hubiera dosis. Ya no hay servers. Ya no hay servers. Ya son dos y media. Bueno, para mí son tres y media, pero ok. Entonces. Oye, es cierto, ¿eh? No hay para entrar al evento como en otros eventos. O sea, te metes así solito, ¿no? Cuando empieza el evento. Ajá, a ver, a ver si todavía dejo. No, ya no. Yo ya me salí. Mira. Ah, cierto. Fractura. Hay que meternos. Gente. Vamos. Tres. Tres. Dos. Uno. Todo listo. Vamos. Se puede. Vamos. Venga. Hay que. Pasando. Wow. Nosotros le transportamos. Gente. Eso es lo más épico. Se puso todo negro. Ayuda. No veo nada. No veo nada. No veo nada. Vamos a morir. Qué. Conectando. Conectando. ¿Dónde? Es. Ojito. Es un avatar. Es un pantalla de carga, ¿eh? No hay pantalla de carga. Hay que. No, no. Ya sé. Hay que. Recalcar eso, ¿eh? Ojo. 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 La línea blanca. Ojo. Ya. Ojo. El evento más épico de mi vida. No. Pachis. El evento final. El evento final. Wow. Gente. Apóyanos. Y les subimos más videos. Así que. Suscríbanse. Como una persona normal. Por favor. Y si no eres normal. Pues. Suscríbete. No puede. What. Wow. Wow. Que a mí no me ha cargado. Wow. Mira. Oye. ¿Quién funciona conmigo? No, esa sí, esa sí, mira, esa sí, mira. Fuuuuu... mira, Fuuuuuuu... Fuuuuuuu... Jaaaaaaaaaaaa Ay, no, funciona porque hay mala función de gordos. Lachlan, ¿Tú quieres, tú quieres? Lachlan, Lachlan, eso. Lachlan. Fuuuuuuu... ¿Qué es esto? A ver, a ver, a ver. Tú, 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 ¿cuál se llama? Alía, 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 alía. Funciona tú. Vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. Eso. Oye, no me qu- Ahí, ahí, ponte ahí, ponte ahí. Eso. Eso ahí. Es, me, me encantó este capítulo 3. Si. Gente, pónganle los comentarios. Pero se puede. ¡Póngan! Gente, toda la gente que me ve. Especialmente JM Siempre me avisas de los videos JM Pon en los comentarios si es que puedes Aquí estoy Vi el evento Esta es Gente pongan en los comentarios Cuál fue su temporada favorita de este capítulo La mía fue la 1 Claro que si la 1 Mi temporada favorita fue el capítulo 3 Temporada 2 La 1 Olvidas Spider-Man Ah mira los discos se queman Olvidas Spider-Man o si No pero prefiero Los capítulos de 2 temporada 2 Bueno cometen De las 4 temporadas cual fue su favorita La mía fue la 1 Fue de las temporadas que más hype me dio Y ese día El día inicial del capítulo 3 temporada 2 Había colas de espera De 1 hora y media gente Si yo tuve que esperar En el Pero 1 hora ¿Esperé media hora? No con 1 hora y media gente Bueno de aquí en las abanabiscos conmigo Eso Eso claro Con 3 fogatas ¿Por qué no? Para que se nos quemen Más rápido Ah se me quemó Ay se hizo cenizas Bueno Aquí esperamos Gente 30 minutos gente Yo vuelvo en 5 minutos Maniwis vuelvo un poco En un ratito Espera un segundo Ok Gente Trivia 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 Pregúntanme cosas en el stream Y yo con gusto Les contesto Ay Bueno Pregúntanme cosas en el stream Y yo les contesto Solo lo que sea Les contesto lo que sea Bueno yo espero Chat Ya no es para seguidores Chat 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 El chat no es para seguidores Solo Métanse Pregúntanme cosas en el stream Pregúntenme lo que sea Y yo les contesto Listo Ya están en los comentarios Para que Pues Lo vean los nuevos Ay Esto está burlido ¿Cuánto falta? Treinta minutos Opa Había Falta Bueno Comenten 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 Muy Tardos Cinco minutos Voy a poner unas papitas De botana En lo que pese Del evento Oye Nix Yo Hice esto No sé si tú lo quieres hacer Puse en los comentarios De mi stream Para que Yo Lo que me Escriban Lo que me pregunten Yo se los contesto Ahora no hay nadie Ok Está bien Está bien Ahora vuelvo Un momento Bye Psych Para tener Tipo Contacto con el chat Pero ojo Exclusivo Solo es para los que Estén viendo el stream Así que Quero Lo que va a poner Gente, esto es agüentido. Ok, recuerden, pregútenme algo, yo se los contesto. Oigan, ¿qué pasa si me meto en el grupo de Adani? Olvídenlo, gente, no me oyen. Ok, esto ya se hizo aburrido, vamos a bailar, a ver, acá la transversal, no, esto tiene copy. ¿Les gusta mi Segway? Me voy a tirar del antelado, no, porque sigo cayendo, a ver, le voy a dejar autocaminar. Wow, una grieta, wow, no, caigo, ayuda, esperen, algo anda mal, ¿se fijan? Como que se distorsiona, y así no se ve una grieta normal. Esto es una grieta y se ve como un tornado, ¿eh? Como que, 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 como que. Está raro, está raro, está raro. Y todavía no hay preguntas, ¿en serio? Pregúntenme lo que quieran mis dos seguidores, digo, mis dos viewers. Yo les contesto, yo les contesto, no se preocupen, no se preocupen, no se preocupen. Ah, y un viewer, no importa. No se preocupen. Ahora vuelvo. Un pequeño descanso, porque ya llevamos hasta 5 minutos. ¡Casi 5 minutos descanso! Ok, ya, bueno. No, no, no. 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 No, no, no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Nadie explotó! Se explotó el capítulo 3 y el capítulo 2 ¡No! ¡Ya no podemos regresar! ¿Qué pasó? ¿Qué está pasando? Se está poniendo en negro la pantalla ¿Qué? Espera, algo está pasando ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¡Cinemática! ¡Estamos en el espacio! ¡Estamos tomados! ¡Así que no nos mueremos! ¡Ayuda! ¡Estamos tomando la nada! ¿Será que saldrá la nada o el regreso de la reina del cubo? No, la realidad La última realidad ¡Ah, no! ¡Estoy cromado! ¡Ahí estoy yo! ¡Un punto! ¿Qué está pasando? ¿Qué es esto? ¿Qué? ¡Wow! ¡Informe de estado! ¡Wow! A ver si... ¡Mía! ¡Mía! ¡Informe de estado! No tenemos navegación y comunicaciones Todo está fuera de línea ¿What? ¡Se está abriendo en una realidad! ¡Ve! ¡El punto cero! ¡Se está creando en una realidad! ¡Se está creando en una realidad! ¿O estamos muy lejos de casa? ¿Y cómo se lo está creando en una nueva realidad? ¡Ya no existe nuestra casa! ¡No! ¡F! ¿Qué? ¡Se está jalando! ¡Se está creando en una nueva realidad! ¡Se está creando en una nueva realidad! ¡Me dije! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ahí alguien! ¡Ahí alguien! ¡Ahí alguien! ¡Me está jugando! ¡Me está jalando! ¡Me está jalando! ¡Ayuda! ¡No me puedo mover! ¡Ah! ¡Ah! ¡Me voy a escutar! ¡¿Qué está pasando?! ¡¿Qué está pasando?! ¡Un camioncito! ¡Ah! ¡Unos juegos! ¡El árbol! ¡Ah! ¡Entramos al punto cero! ¿Qué está pasando? ¡Ah! ¡Se fractura todo! ¡Ayuda! ¿Qué pasó? ¡No veo nada! ¡¿Dónde estamos?! ¡El árbol extraño lo revelará todo! ¿Qué? ¡No entiendo nada! ¿Qué tenemos que hacer? ¡Eh! ¡Ya! ¡Están celos y conseguirlas! ¡Las cosas! ¡Ok! ¡Ok! ¡Hay que conseguir los puntos de las cosas! ¡La energía del punto cero aumenta! ¡Ah! ¡Es como en la función! ¡Lo que sea que estén haciendo funciones! ¡Sigamos adelante! ¡Fragmento cero! ¡Fragmento cero! ¡Sí! ¡Estamos mal ! ¡Los ones! ¡Sigamos adelante! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! No hay nada, no hay nada, no hay nada, no hay nada. No hay nada. No hay nada, no hay nada, no hay nada. 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 No hay nada. ¡Aquí! ¡Mira! ¡Agárra una gallina y brinda en llantas! Y verás en el extremo del mapa el cuete coronado. ¡De arriba roja! ¡Aguustín! ¡El cuete! ¡Sí es cierto! ¡No! ¡El cuete! ¡La temporada 4! ¡Si reunir fragmentos, buscinta regalos! ¡Buscar fragmentos es bien! Ok, tenemos que darle algo a Lucín. ¡Sí! ¡Lo del centro se... ¡Sí! ¡Ahí está! ¡¿Qué?! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ah! O sea, ¿tú activaste el flashback y ya no te dejó hacer nada? No, a mí no. A mí sí me deja, a mí sí me deja, a mí sí me deja. A mí no, pero el trabol está en negro, o sea, te escuchan todo. Escuchan las bolas de nieve y todo, y mis pasos. Hasta escucho ahorita cómo estaba saltando y caminando y metí al vacío para ver si pasaba algo. Y escuché el sonido de las grietas que te vuelven a aparecer arriba. ¡Ah! ¡Pero no! ¡Sigue el negro! ¡Nyx! ¡Nyx! ¡Ven conmigo! ¿Todo bien? ¿Todo bien puedo decir que lo te calla? No sé. Sí, sí me puedo hacer, pero estoy fabricando un muñeco de nieve. Estoy haciendo la misión de... ¿Cuál es la de...? Usa el punto cero para construir un muñeco de nieve y habla con soldado de nieve y habla... como una persona en nieve. Es que tengo que... Es que tengo que buscar a alguien... Alguien que se puede tratar también. ¿Cómo? ¿Me tengo que parar a ver? No entiendo nada. Se está uniendo otro... Otro cacho de isla. Punto cero ya no es tan... colorido como... Ya había regreso su color... Está como el azul que dice punto cero. ¿Qué? 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 ¿Qué está pasando? ¡No! ¿Qué está pasando? ¡No! ¡Argíjalo! ¡Por siempre! ¿Qué está jalando? ¡Está jalando buenos pedazos! ¡Adiós! ¡No! ¡Sí! ¡Está jalando buenos pedazos! ¡Wow! ¡Estoy haciendo! ¿Qué? Upiste... Estaba jalando... ¡Está jalando bien! ¡Se��� 표면! Es una cascada... Oh... Un punto de carretes calurosos. No es cierto. ¿Qué está? ¡Qué está balando! ¡No! Eso no será aire de Castillo, ¿verdad? ¡Más! ¡Sí! ¿Qué? Partes de nuestra realidad anterior sobrevivieron al viaje Partes de nuestra realidad anterior? No olvides escanearnos por si tiene fragmento cero ¡EL CAPÍTULO 1! Te digo ¡Espermos en el capítulo! 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 ¡Espermos en el principio! Era de la parte incértica del mapa ¡Si, tío! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Entonces queremos esperar que sea toda la isla y así va a ser la isla, ok. A ver... ¿Por qué esa cascada desértica no era de este mapa ni del anterior? Te lo aseguro. Voy a hacer. Necesito... Usa el punto cero para acoger a un muñeco de nieve. ¿Cómo acoger un muñeco de nieve? ¿What? Tienes que ir a la zona a buscar al soldado de nieve. A ver... A coger... No, te cojo... ¡Ah, Juan! ¡Ya está jalando otra cosa! ¡Rápido! ¡Ya está jalando! ¡No! ¡Qué bueno que cargé mis pilas porque se me van a acabar las baterías así! ¿Qué es eso? ¡Está vibrando como loco en control! ¡Ya sé! ¡Una aurora boreal! ¡Es el mapa del capítulo 1! ¡No! 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 Emma, ¿te acuerdas del capítulo... Capítulo 1, temporada 7? ¿Viste a un video? Sé que no lo jugaste, pero ¿viste un video alguna vez? El capítulo 1... ¡Sí! ¿Qué se está pasando? ¿A poco? zurücko... ¡PERFECTO! El marco de un hijo de nieve... Con contrato completado sobreviviste... ¡A Los ninos tenemos otra cosa de nieve! Elнес sigue, ¿no? ¿Qué? ¡Eres muy horrible! ¡Es un desastre! ¡Es una pequeña recompensa! ¡A ver! ¿Qué completaste, ma? La del muñeco de nieve dice que me va a dar una recompensa Pero yo no veo que es recompensa ¿Cómo la hiciste? ¡Ah! Tienes que agarrar una bola de nieve gigante Al punto cero De las grandotas Y te tienes que, cuando te da el muñeco de nieve Te tienes que inflazar en él ¡Oh! O simplemente Disfrages desde el mío y habla con él ¡Bájale a nuestra esposa! ¿En serio cuántas pilas tengo? Ok, todavía tengo como... Qué bueno que cargué anoche las minas Las minas se dejaron cargar por una semana No se me han acabado ¡Está acabando de acaso! ¿Qué es eso? Creo que es eso del con... Es algo del concierto de Travis Scott creo No, no era la Travis Scott ¿No recuerdas? ¡No! Esa es... ¡Es la cabeza de la cosquita! ¡Ah! Hay que haberla descontrol ¡Oh! ¡Y también me quedó! ¡Ah! ¡Ah! A ver acá, acá Subo... Aquí... Aquí... ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Listo! ¡Perfecto! ¡Ahora voy al flashback! ¡Voy al flashback! ¡Oigan! ¡Ew! ¡Oigan! 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 ¡Ew! ¡Oigan! A ver, voy Ahí está Y tú, ¿qué haces ahí? Con la pelota A ver, activar flashback A ver, flashback ¡Uuua! ¡Uuua! ¡Uuuh! ¡Femeka! A ver, yo también voy Si es cierto A ver, si es cierto Estoy consiguiendo fragmentos Baja la otra cosa ¡Espera! ¡Espera! ¡Ven! ¡Vente! ¿Quieres llegar a ver? Voy ¡Ven! 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 ¿Y ves ahí donde estoy yendo yo? Ahí 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 ¡Ah! ¡What! ¿Qué está pasando? ¡Ah! ¡Se está uniendo el osito! Ahí ¡No! ¡Pisos picados! ¡No! ¡Pisos picados! ¡No! ¡Eso es pisos picados! ¡Este ha pasado! ¡Es cierto! ¡Ah! ¡No estoy en vivo! ¡Ah! ¡No estoy en vivo! ¡Qué bien! Esta realidad tiene tacos. Nunca esperé que sobreviviera tanto de la isla. ¡Pues están empezando a desaparecer cosas! ¡Se llegó a ti! ¡Pues está! Si, si, si! Como pelota de playa empuja... Empuja otra pelota de playa fuera de la isla. ¡Me ayudas por esa misión, porfa! ¿Me ayudas por esa misión, porfa? ¿Cuál? La de como pelota de... ¡Se dice que me ayudas a hacer! ¡Ah, sí! ¡La que tiene que me ayudas a hacer! ¡Tú me ayudas y yo te ayudo! Yo te... Si yo te empujo primero, a ver Ahí, ahi, ahí, 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 ahí Acá Yo te empujo primero, a ver Ahí Ah, listo Toma Aaaaaah A ver, vente acá, acá, acá Esto no es fácil A ver, yo te empujo a ti ¡Ajá! A ver, déjame voy a la orillita ¡Uy! ¡Me contó! Oye, no me contó, espérame A ver, ¿puedo cómete a ver? ¡Ahí está! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya veo! ¡Ya! ¡Ya veo! ¡Ya veo! ah 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 yo me quiero subir oh puedo cambiar la estilo ¿donde? aquí la nueva ubicación estoy yendo la a la A ver, acaso el oso ¿Es acá? ¿Es acá? ¿Es en el auto monstruoso? Buscan, no sé por qué es mi problema, pero parece que no es Ok, ya vi, ya vi A ver, podemos acá Aca No he encontrado ¿Por qué? Necesito 30 fragmentos Y me dan el gancho de Yul A ver, sin Cascarin parece angustiado Ayúdame a refrescarte Está incudamente caído Y es como refresca Cascarin con algo helado Ah, mira, justo me quedaba una de estas ¿Qué? No, sí me contó Ah, sí, sí me contó Sí me contó Ah, no manche Yo voy por una bola de nieve Ok A ver Tengo 10 bolas de nieve ¿Ahora qué va a jalar? Sí es cierto, hay un bananín de oro bailando Aparece que vamos a estar de 40 minutos aquí Arnando a alguien más Uy, le rompé al riesgo de nieve What? ¿Por qué? ¿Cuántos tiempos más vamos a estar aquí? No sé ¿Cuántos llevamos en el stream? Ya ni siquiera sé Está cajalando Está creando Ah, la parte azul La parte azul La parte azul ¿Cómo subió acá? Oye, ¿cómo subiste la cabeza de la...? De la... De la... De la... Ah, oí, dió, no ¿Qué? A ver Oh, my God Ok, ya caí Ok, ya caí Por la boca muere el pez ¿Dónde consigue eso? ¿Dónde puedo conseguir la caña de piscar? No sé... Ahí no sé... Técnica de reanimar este árbol... ¡Con esto marca fragmentos! Ah... Aquí hay uno... Se me huyó... Se me huyó... Se me huyó... ¡Ayuda! Se me huyó... ¡Ayuda! 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 Te quiero... Te hablo con Agustín... No monto Agustín... ¡Ah! O sea que este es el nuevo mapa... un patrón corrupto ahora que? vas a flotar que? te dije te dije que ahi había un árbol te dije yo te dije que había un calco pero porque no esta cromado se supone que toda la isla se cromó porque esto no esta cromado esa es mi pregunta que puedo hacer? va a chocar contra mi otra vez va a chocar contra mi otra vez ah no esa ubicación estaba enfrente de mi las lecturas de energía lucen bien Mia si vuelves a ver a el cientifico me dice que conocía los riesgos de la no sigue pa ya por acab Hä la en la paradigma, osea, va a morir, pero va a eliminir la escala una lechina ahi tienes ahí está ok un triple ¿Qué dice? A ver, espera ¿Cómo que del otro lado? ¿Qué está pasando? ¡No! Fue un honor ¿Cómo? Fue un honor Igualmente Iniciando fusión cero ¡No! ¡Para arriba! ¡No! 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 ¡Para arriba! ¡No! ¡No! ¡Está haciendo fusiones en punto cero! ¡Aaah! ¿Qué está pasando? ¡Dick! ¡Fue un honor que me lo se deten! ¿Qué pasa con el punto cero? ¡Estoy en frente! ¡Dick! ¡Tres suerte! ¡Un honor ¡Conocerte! ¡Dick! ¡Qué está pasando! ¡Dick! 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 ¡Bri Larson, no! ¡Esta es la realidad! ¡Sinco, seis, cinco! ¡Por favor de lo que se llaman! ¡Todo para arriba! Estaba en otra realidad. ¿Te acuerdas de lo que se fue al inicio de la temporada? ¡Ahí estamos nosotros! ¡Esa es la propia isla! ¡Ah! ¡Está al lado de la orden imaginada! ¡Hol! ¡Oh! ¡No! ¡Pose de batalla! ¡Pose de batalla! ¡Mr. Beast! ¡Mr. Beast! ¡Oh my God! ¡La nueva Watt! ¡Está épico! ¡Mr. Beast! ¡El autobús de batalla! ¿Qué? Acabó ¿Pero murió la paradigma? ¿Ya van a soltar de una el capítulo 4? ¡Ah, no, 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 no! ¡Este es el cooldown! ¡El countdown! ¡Oh! ¡Y puedo ver la cámara! ¡Pero, ah! ¡Pero no tanto! ¡Pero Mr. Beast! ¡No manches! ¡Mr. Beast! ¡Mr. Beast y Hulk! ¿Viste eso? ¡No manches! ¡Ethico! ¡Si es de tienda me voy a comprar esa skin pase lo que pase! ¡Yo igual! ¡Yo igual! ¡Me vale regreso a Naruto! ¡Me compro Mr. Beast! ¡Mr. Beast! ¡No manches! ¡No! ¡Mr. Beast! ¡Mr. Beast! ¡Te imaginas viendo Mr. Beast matando a Zoe! ¡Pero qué pasó con la paradigma! ¡No lo sé! ¡La verdad no lo sé! ¿Qué pasó? Al parecer, en el siguiente, el punto solo nos va a jalar. ¡Esto parece Asgard! Bueno, Nyx, ¿a qué hora hacemos el video del siguiente capítulo? Mañana. Mañana, temprano, temprano. ¿A qué hora? A las... Recién me pare, te escribo, ¿va? Va, si yo... Si no te contesto, tú... Yo te escribo, ¿ok? Si no te contesto... Si tú no me contestas... Ya, o sea... Ya... Los dos nos escribimos... O sea... Hay que estar... Hay que... Bueno, sí, nos escribimos, ¿ok? ¿Qué? Bueno, gente... Gente... Épico. Épico. Nos vemos hasta la próxima. ¿Cuánto hice de stream? Y... 83 minutos. ¿Cuánto qué? Se fue el evento más largo. ¿Cuánto qué? Una hora, 22 minutos, dice. O sea, duró como... Sí, duró como 40 minutos el evento. ¿Media hora del lobby? Sí, como 40 es el evento más largo que ha habido. Bueno, gente... Bueno, gente... Mañana los veremos... ¡Mr. Meep! ¡Sí, ya sé! ¡Ya sé! Ojalá que usea el skin nivel 1. Gente... Mañana los veremos en el siguiente capítulo. Mañana. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Bye. Bye. Chao, chao. Recién acabe esto. Lo voy a subir lo más rápido que pueda, gente. Eso fue épico. Eso fue épico. Ahora... Pues bueno, gente, eso fue todo de mi parte. Así que... ¡Hasta la próxima! Bye.